Música Bueno, el día de hoy hemos entregado 16 unidades en automóviles para lo que es el patrullaje de la ciudad 3 camionetas que van a lo que es el apoyo, lo que es tránsito, 50 de estas cámaras que van adheridas al interior de los vehículos y que pueden ser inclusive sacadas de manera portátil para poder grabar incidencias tenemos 100 nuevas radios Tetra, que son las radios de gran importancia y comunicación que no se caen ante una eventualidad de un sismo o de un colapso de las líneas telefónicas esto tiene una línea de comunicación distinta son radios que ya habíamos incorporado a nuestro Comité de Seguridad Ciudadana estamos comprando 100 más tenemos ahora 500 y también hemos incorporado unas unidades de motos lineales son 10 nuevas motos para el servicio de las 3 áreas de seguridad ciudadana del Distrito de Miraflores y esto responde a lo que nosotros trabajamos en el plan de seguridad ciudadana durante todos estos tiempos y hoy hemos celebrado la reunión número 196 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana vamos evaluando las estadísticas que tenemos tenemos estadísticas integradas con la Policía Nacional y eso nos permite saber qué zonas necesitan más atención el distrito lo tenemos nosotros dividido en 3 áreas el área 1 que es limítrofe con San Isidro el área 2 donde estamos ahora y el área 3 que es pasando el Sanjón los barrios de San Antonio Rosedal la Aurora ahí nosotros tenemos en estas 3 áreas distintas necesidades muchas veces y la distribución depende y se realiza de acuerdo a esas necesidades sin duda que sí hay un doble efecto lo que es el patrullaje integrado con la Policía Nacional al interior de lo que es Miraflores de los casi 10 kilómetros de área que tiene Miraflores y el patrullaje integrado también o el patrullaje con las unidades de los otros distritos dentro de lo que es el Serenazgo Sin Fronteras recordemos que nosotros tenemos un convenio con las municipalidades que están en torno a Miraflores y además San Borja también para poder hacer este patrullaje conjunto estas acciones también conjuntas que son las que se han delineado dentro del marco del Serenazgo Sin Fronteras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.